Nemesio, ¿te pones a coger apuntes por favor? Producto de fracciones ¿Qué es el producto de fracciones? Multiplicar fracciones Esto sería una fracción se lee de otra fracción ¿Vale? En forma de operación sería A partido B por C partido D Y yo creo que te acuerdas de lo que había que hacer ¿Qué había que hacer? Nemesio ¿No te acuerdas? You really don't remember Pues era A por C partido B por D Se multiplicaba en línea ¿Vale? ¿Ok? Ahora Por ejemplo Dos tercios Por un medio ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Dos por una Dos Tres por dos Seis Y luego se simplifica todo lo posible Gráficamente Gráficamente Fíjate Yo hago dos tercios Que sería Coger Esta parte Y esta parte Y luego de esto cojo La mitad La mitad Que sería Esto Fíjate que estos son dos partes de seis partes Es decir Un tercio Otra multiplicación Seis partido diez Por Doce Partido tres Seis por doce Setenta y dos Partido treinta ¿Te acuerdas de simplificar o no? Divido setenta y dos Me da treinta y seis Treinta entre dos Me da quince Luego multiplico entre tres Me queda doce Y cinco Y ya no puedo simplificar más ¿Te acuerdas o no? ¿Te acuerdas de la división? ¿Cómo era? Muy bien ¿Tú ves como Conforme Te vas esforzando Un poquito Te van saliendo Las cosas de la cabeza? ¿Cómo? Esto sería A por D Me alegro De que digas Que algo es fácil Dale ahí Venga ahí a la playa A dar coraje Entonces si yo tengo que hacer Tres quintos Dividido Dos tercios ¿Qué hago? Sería Tres por tres Nueve Cinco por dos Diez Esto ya No se puede simplificar ¿Vale? Pero si te pusiera Seis décimos Dividido Cuatro sextos Esto sería Seis por seis Treinta y seis Diez por cuatro Cuarenta Y simplifico Se puede dividir Entre dos Entre dos otra vez Y ya está Y ahora viene El remate De los tomates Que es el que a ti te gusta ¿Cuál es el que te gusta a ti guapo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces Dividido